Y yo solo sé que montaron Y yo solo sé que montaron Y yo solo sé que montaron En el ghetto y party, todo el mundo, everybody Te amo Flora, safari, te ha perfecto ese body Mami, te estás bien salvaje y yo que estoy en safari DJ no le bajes, pongan la de Fegu y le da Ese culo es de alquilate, se te notan los pilates O tu ganas o yo gano, no lo dejamos en empate En mi casa se remate Nos fuimos low-key, callao' sin dar detalle La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle En la calle ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!